Hola amigos, no olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. La audiencia se dividió en dos cuando Seiran rechazó a su hermana, quien siempre la protegió, y aceptó huir con Ferit. Mire hasta el final para no perderse ningún detalle del análisis. Un giro emocional espera a los espectadores de la serie de televisión Yal Sapkun. Lo ocurrido en el último tráiler predice que Seiran se dará cuenta de sus propios errores, y pondrá fin a su mal comportamiento hacia su hermana Zuna, quien siempre la apoya. El público reaccionó al hecho de que Seiran, quien rechazó a Zuna que vino a salvarse, eligió huir con él, no con Zuna, sino con quien constantemente la engañaba, restringía su libertad cada vez, ni siquiera se lo permitía. Leer, la gritaba, insultaba y humillaba constantemente, y Zuna aceptaba a su hermano sin importar lo que pasara, lo protegía y venía a salvarlo a pesar de su padre, pero se encontraba con duras reacciones que nunca esperó. El mal comportamiento de Seiran a pesar de su constante apoyo a Zuna creó una reacción extraña entre la audiencia. Sin embargo, con los nuevos desarrollos, la comprensión de Seiran del valor de su hermana, y su decisión de disculparse con ella indican el proceso de maduración del personaje. Algunos espectadores protegieron a Seiran y dijeron, Aunque Zuna intenta actuar como una buena persona, en realidad es una persona ambiciosa que quiere reemplazar a Seiran. Seiran trata mal a Zuna porque sabe todo esto. Ellos dicen. El esfuerzo de Zuna por ir a Yal, y disculparse con Zuna profundizará las relaciones entre los personajes de la serie, y hará que Zuna piense en sus puntos débiles en las relaciones humanas. El público espera ansiosamente ver qué impacto tendrá este emotivo momento en el desarrollo del personaje de Seiran y cómo evolucionará su relación con Zuna. Es probable que este emotivo momento del Martín Pescador recuerde a la audiencia la importancia de los vínculos entre los personajes y el poder del cambio. Estoy esperando tus comentarios. ¿Crees que Seiran tiene razón al tratar mal a su hermana? ¿Debería disculparse? Aquellos que quieran apoyar nuestro canal pueden hacerlo haciendo clic en el botón unirse. Gracias de antemano. Adiós, nos vemos en los próximos vídeos.